Mi nombre es Eduardo Miranda, soy un estudiante de derecho, resido en Tapalhuaca, exactamente en el cantón San José de la Baza, y yo soy el representante de nuestro negocio familiar que se llama Catrines Pizza, comida rápida, en el cual ofrecemos muchos productos, como son nuestras pizzas de ocho porciones, orillas de queso, de diferentes tamaños. Aparte de eso, tenemos palitroques, pizza donuts, entre muchos productos más. Catrines Pizza nació en noviembre del año 2021, fue cuando empezamos nuestro negocio, cuando comenzamos, la verdad, no teníamos todo esto. Yo empecé con un horno prestado, que por cierto era de mi abuela. Después de eso, comenzamos a formar un pequeño local, que es lo que tenemos ahora. Tenemos dos locales, que es uno para comer, el otro para la producción, y también así salimos a dejar servicios a domicilios. Yo estaba buscando un nombre que llamara la atención y que se oyera bien, pero se me ocurrió que a nosotros nos dicen los Catrines, porque tenemos un apodo familiar que es los Catrines, entonces a mí se me ocurrió Catrines y Pizza, entonces se me ocurrió Catrines Pizza. Cuando todavía los clientes no nos conocían, nosotros comenzamos a dar a conocer nuestros productos. Al principio casi no se vendía, no se vendía ni la mitad de lo que vendemos ahora ni siquiera. Nos costó mucho dar a conocer nuestros productos, esa sería la parte de los bajos. Sin embargo, cuando nos dimos a conocer, wow, es súper genial, porque ahora tenemos una buena clientela, aparte de que cubrimos todo Tapalhuaca, tenemos clientes incluso fuera de Tapalhuaca, que vienen a recoger a Comalapa. Nosotros bajamos las pizzas y ellos vienen de los alrededores de Tapalhuaca, o sea, no es tan solo local nuestros clientes ahora. Y es muy emocionante, porque pensar hace un año no es ni la sombra de lo que estamos ahora, y pues eso es lo bueno, creería yo. Proyección de Catrines Pizza, un segundo local quizás, eso creo que sería nuestra visión, un segundo local, para poder expandirnos más y que muchas más personas tengan la oportunidad de probar nuestras pizzas. Esa creo que sería nuestra proyección. Tenemos nuestras redes sociales, que es nuestro WhatsApp 75 99 06 10, que ahí publicamos nuestros estados, nuestras ofertas, porque déjeme decirle que le sorprendemos a nuestros clientes con ofertas durante la semana, casi, bueno, no todos los días, pero la mayoría de veces tenemos buenas ofertas. Aparte de eso, tenemos nuestra página de Facebook, que es Catrines Pizza, y por supuesto, nos ha ayudado mucho la página de Tapalhuacalá con la publicidad. Es increíble, ellos nos han ayudado bastante. Así también hacerles la invitación este 27 de noviembre. Vamos a tener nuestro primer festival de pizzas por nuestro aniversario. Será domingo 27, nos estarán apoyando los jóvenes de la disco móvil de Urban Show durante el evento de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Invitarles a que vengan, motivarlos, porque van a haber muchas sorpresas, van a haber ofertas, van a haber pizzas de muchos sabores al gusto del cliente. Aparte de eso, van a haber rifas y etc. Y recuerden, este domingo 27 de noviembre, nuestro evento será de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Invitarles a que vengan, porque su presencia le va a dar mucho realce a nuestro evento. Muchas gracias.